Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. John Biden se muestra cada vez más resuelto a cruzar las líneas rojas de Vladimir Putin. El presidente de Estados Unidos envió material bélico más sofisticado y potente a Ucrania para enfrentar la invasión. No olvides dejar un comentario en este video y un gusto también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La decisión del presidente Biden el mes pasado de ayudar a Ucrania a obtener casas F-16 supuso otro cruce de una línea roja rusa que, según Putin, transformaría el conflicto y llevaría a Washington y Moscú a un conflicto directo. A pesar de las apocalípticas advertencias del líder ruso, Estados Unidos ha accedido gradualmente a ampliar el arsenal ucraniano con proyectiles Javelin y Stringer, lanzaproyectiles Himers, sistemas avanzados de defensa de antiproyectiles, drones, helicópteros, tanques, M-1 Abrams y próximamente casas de cuarta generación. Una razón clave para dejar de lado las advertencias de Putin, dicen los funcionarios estadounidenses, es una dinámica que se ha mantenido en la de los primeros días del conflicto. El presidente ruso no ha cumplido sus promesas de castigar a Occidente por suministrar armas a Ucrania. Su farol ha dado a los líderes estadounidenses y europeos cierta confianza en que pueden seguir haciéndolo sin graves consecuencias, pero hasta qué punto sigue siendo una de las incertidumbres más peligrosas del conflicto. Rusia ha devaluado su línea roja tantas veces diciendo que ciertas cosas serían inaceptables y luego no haciendo nada cuándo suceden. Que tiene esa información, nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Usted está hablando del ataque con drones en un edificio de apartamentos en Moscú. El gobierno ucraniano puede hablarle de esto. Nosotros no tenemos información específica que nos diga quién fue responsable y no es algo que vamos a ir a investigar. Eso no sería apropiado para nosotros. Y en cuanto a la segunda pregunta sobre la contraofensiva, dejaremos que el presidente Zelensky hable de esto. Donde sea, como sea, que las fuerzas ucranianas estén dispuestas a proceder, dependerá de ellos el hablar de estos temas y explicar la situación. Yo le puedo decir que en las últimas semanas ha habido luchas muy intensas, muchos intercambios y creo que debería dejarlo ahí. En cuanto a China, de nuestras conversaciones con funcionarios gubernamentales, hay un mensaje claro que Estados Unidos y China quieren superar estos incidentes, pero ¿dónde estamos con las investigaciones? Y cuando se pueden esperar resultados, habrá una investigación, se darán a conocer detalles públicamente. Para estar claro, no se está haciendo una investigación en cuanto a análisis forenses del material que se recuperó. Esto lo hizo el FBI cuántico, mayormente. No sé cuál es el estatus, no sé si han completado el proceso o si hay cosas que todavía están analizando. Pero, y esto lo he dicho antes, vamos a dictarle todo esto al público. Este es un equipo de espionaje, queremos analizarlo, entenderlo, por nuestros propósitos de seguridad nacional. No creo que vayamos a hacer un sumario público de todo lo que determinemos. Esta es una capacidad de la que sabíamos. Es algo que los chinos han estado desarrollando y mejorando. Hemos detonado el globo y estudiamos el material recuperado. En cuanto al satélite espía de Corea del Norte, una actualización sobre dónde estamos en términos de el grupo consultivo en materia nuclear entre Estados Unidos y Corea y la declaración de Washington. ¿Está esto operativo? ¿Está establecido? Y a pesar del incidente del satélite, ¿ha tenido algo que ver con todo esto? En cuanto a su segunda pregunta, hasta donde yo sé, no. Esto no tuvo efecto alguno en nosotros. Se refiere a la declaración de Washington y el grupo consultivo sobre Corea del Sur. No creo que esto haya tenido nada que ver con eso. Me refiero al satélite lanzado por Corea del Norte. Mi respuesta seguirá siendo no. Esto es algo previo al lanzamiento. Dicho esto, la declaración y el grupo consultivo se establecieron como resultado de las provocaciones continuas de la República Democrática de Corea durante meses y no años. Y esta es una forma de mejorar nuestra capacidad de responder a cualquier amenaza que surja. En cuanto al estatus del grupo, no sé exactamente dónde están en el proceso. Esto se anunció cuando el presidente Yun estuvo aquí y los equipos han estado trabajando en esto. Dónde están y el cronograma, no lo sé. Rápidamente, en cuanto al ángulo diplomático, sabemos de este esfuerzo de Corea del Sur y de Japón. Y en el ámbito diplomático, usted y otros funcionarios han dicho que la invitación está abierta para Corea del Norte, pero ha habido algún ímpetu específico en el diplomático para traerlos de vuelta a la mesa de negociaciones. Hemos sido consistentes desde el comienzo. Estamos dispuestos a hablar sin condiciones sobre la desnuclearización de la península coreana. No tengo una última conversación que reseñarles, pero ese ha sido un mensaje consistente que se le ha presentado de múltiples maneras a la República Democrática de Corea. En cuanto a las declaraciones del presidente, él dijo que habría una conversación con el presidente Erdogan la semana que viene. Tiene más detalles sobre cuándo será la llamada y podemos decir que el punto principal de la agenda es un acuerdo mediante el cual Estados Unidos proporcionaría aviones F-16 a cambio de que Turquía acceda al ingreso de Suecia a la OTAN. No tengo una actualización sobre la conversación en sí, la fecha. Les informaremos cuando esté establecido. El presidente ha estado apoyando desde hace mucho tiempo la idea de robar F-16 a Turquía, ayudarlos a modernizar su fuerza aérea. Él ha hablado de esto muchas veces, eso no ha cambiado y eso no está supeditado a que Turquía acceda o no a la incorporación de Suecia a la OTAN. También queremos que Suecia se integre a la OTAN. Tenemos una fuerza armada muy capaz, hemos trabajado con ellos, queremos que esto se se concreta. Y el presidente le mencionó esto al presidente Erdogan cuando lo felicitó por su victoria, pero el sugerir que hay algún condicionamiento aquí sería un error. Queremos que tengan los aviones. Para aclarar sobre la política, porque sé que en principio general, Ucrania no debería atacar dentro de Rusia, pero Ucrania ha estado siendo atacada por más de un año. Nosotros no les decimos dónde atacar o dónde no atacar. No les decimos cómo realizar sus operaciones. Les proveemos equipo, entrenamiento, asesoría, hacemos incluso ejercicios con ellos, pero a fin de cuentas, las decisiones del presidente Zelensky y sus comandantes sobre las acciones militares. Ellos son los que deciden qué van a hacer con el equipo que ahora les pertenece. Dicho todo esto, hemos sido muy claros con los ucranianos en privado y en público que no apoyamos la idea de ataques dentro de Rusia y no alentamos esos ataques dentro de Rusia. Ciertamente no queremos ver ataques dentro de Rusia realizados con equipo aportado por Estados Unidos, pero le han dicho a Zelensky que no utilice los F-16 en territorio ruso. El compromiso, ¿su opinión se mantiene? Sí, esto cubre varios niveles, no solo del presidente Zelensky, sino de otras autoridades militares y de defensa de Ucrania. Elon Musk y otros empresarios visitaron recientemente a China y se reunieron con autoridades de ese país. El Ejecutivo ha conversado con ellos, dadas las dificultades de comunicarse con autoridades chinas. Y piensan ustedes que esta interacción con China pudiera ayudar a la distensión, si no estadounidense? No sé de planes que haya para hablar con estos líderes empresariales sobre este viaje en particular. Ciertamente si ellos deciden compartir perspectivas y apreciaciones, estamos más que dispuestos a escucharlos, pero dependerá de ellos el decidir si quieren hacerlo o no. No hay ningún plan en este momento. Hemos dicho, sí, que sabemos que nuestras economías están interconectadas y tenemos que determinar cómo manejar esto de la mejor manera posible. La interconexión no compromete a nuestra seguridad nacional. Uno de los resultados del G7 en Hiroshima fue el tema de las inversiones y hasta dónde Estados Unidos va a analizar esto para determinar el tema de las inversiones privadas en China que puedan tener implicaciones de seguridad nacional para Estados Unidos. Es algo en lo que vamos a tener que seguir trabajando si esta visita nos va a ayudar o no en esa competencia económica. Eso está por verse. ¿Algunas conversaciones con Irán han enviado un mensaje a ellos? Tenemos múltiples canales de comunicación con los iraníes. En materia nuclear, bueno, en este momento el acuerdo no está en la agenda. Nada ha cambiado. El hecho es que nos queremos que Irán desarrolle capacidad médico nuclear. El presidente considera que una solución diplomática sería preferible, pero los iraníes no estaban negociando de buena fe y no han mostrado que se inclinen en ese sentido. Y considerando la tensión interna a Irán y el apoyo de Irán a Rusia y el tema de Ucrania, no le hemos dado prioridad a ese. ¿Qué implicaciones tiene que se hayan retirado de las conversaciones de Jeddah? Bueno, eso es lamentable. Queremos que la lucha termine. Es difícil llevar asistencia a la gente de Khartoum y alrededor del país. La gente necesita alimentos y medicina. Es lamentable que se hayan retirado. Queremos que tomen en serio la oportunidad de concretar la paz. Estamos actuando con seriedad. Nosotros estamos facilitando estas conversaciones y queremos que actúen en consecuencia. Tara Reid, quien trabajó para el senador Biden y lo acusó de asalto sexual, dijo ayer que estaba pidiendo la ciudadanía rusa y que se sentía segura allí. ¿Alguna reacción de la Casa Blanca a ese anuncio, dadas las acusaciones que ella hizo contra el presidente Biden? Yo no puedo comentar sobre alguien que quiera asumir ciudadanía rusa, depende de ella. Y en cuanto a las alegaciones de su parte, ¿considera la Casa Blanca que esto puede haber tenido una motivación política, dadas su cercanía a Rusia? Realmente yo no puedo hablar de sus motivos o intenciones, eso depende de ella. Lo que sí le puedo decir es que las alegaciones de que su vida corría peligro de parte del gobierno de Estados Unidos no tiene fundamento. El Wall Street Journal reportaba ayer posibles conversaciones antes de la reunión de la OTAN en Lituania. ¿Es posible que el presidente Biden asista? Hemos estado hablando con los ucranianos desde hace meses. El presidente Zelensky, en sus términos para lo que él llama una paz justa, queremos hacer que esto se haga operativo y avance. Obviamente nosotros apoyamos el movimiento hacia la paz, no importa a quién sea nominado, para poder ser creíbles se requiere el apoyo del presidente Zelensky. Así que queremos trabajar con los ucranianos para que puedan poner en práctica su plan de 10 puntos para la paz. ¿Apoyarán ustedes esta cumbre si Rusia no puede invitada? Primero que nada hay que trabajar con los ucranianos, como dijo el presidente, nada sobre Ucrania sin Ucrania. Hay que tener la certeza que hay una propuesta creíble para poder avanzar. Pero, ¿dónde, cuándo o si acaso Rusia va a participar? Eso lo decidirá el presidente Zelensky. No es algo que vaya a coordinar Estados Unidos en nombre suyo. Él tiene que estar listo para conversar. Y las condiciones tienen que ser adecuadas para él. Y solo entonces se podrá ver si Rusia va a participar. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!